Bueno, Guillermo Hortelli, la felicidad lo refleja tu rostro, la de los chicos del equipo Hortelli volvió para esto, para tener protagonismo en las picapas, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, contento, contento porque funcionó bien hoy la camioneta Todo un gran trabajo de todo el equipo, de todo el JP Carreras, otro gran trabajo Disfruté, la verdad que disfruté hoy manejarla, me sentí cómodo desde el momento que salí a pista Funcionó muy bien, así que bueno, contento que tanto Diego como la camioneta mía y la de Lucas funcionan bien ¿Hubo un muy buen feeling rápido tuyo, del equipo, con la picap y el trazado? Sí, 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 creo que caímos bien, funcionó bien, también en La Plata veníamos funcionando bien Y bueno, por supuesto que uno viene encontrando y familiarizándose de a poco ¿Viene bien el cambio de aire para la categoría un poquito de recorrer el interior que tanto atrapa con las picap? Sí, yo creo que va a ser el objetivo de la categoría de ser lo federal que soy el TC ¿Qué pensaste cuando te fuiste de La Plata? ¿Qué analizaste de la otra vez de lo del golpe Guillermo? Nada, ya lo hablé con Mauricio, golpes que generalmente cuando son en curvas rápidas Como fue en el Curvón de La Plata, suelen ser de consecuencias graves Como pasó de muchos autos rotos, pero bueno, obviamente sé de la manera que corre Mauricio No es de ese tipo, bueno, ya está Un error lo tenemos cualquiera, así que pasó y ahora mirad lo que viene ¿Te movilizó algo? Digo, ¿te llevó a preguntarte algo o no? No, nada, nada, nada ¿La S10 se arma o no? Es una decisión de Gustavo, ojalá que sí Gracias Guillermo El testimonio de Ortelli